De siempre, te entregué a un extraño, eras viviente Dice que al lado de un vacío tan fuerte, amarte a mis tiempos, no fue suficiente No, tengo que aceptar que contigo te di, que vivimos así No, tengo que aceptar que contigo te di, que vivimos así No, tengo que aceptar que contigo te di, que vivimos así Dice que al lado de un vacío tan fuerte, amarte a mis tiempos, no fue suficiente No, tengo que aceptar que contigo te di, que vivimos así No, tengo que aceptar que contigo te refiero sola, ya lo he decidido Tengo lo bello que juntos vivimos, no hay que aceptar que contigo te di, que vivimos así Tengo que aceptar que contigo te di, que vivimos así Me sentí alejado, quise no olvidar que en tus brazos estuve de enamorada Me dejé de ver mucho así, ya todo ha pasado Ahora que nunca no puedo mentir Tengo el alma de pedazos De vos vas y Mantente me llamo Quisiera olvidar que en tus brazos Estuve en la verdad De que es así De todo pasado Ahora que nunca no puedo mentir Tengo el alma de pedazos Dice que no puede ser todo por mí